En relación a la discusión de estos siete préstamos que ahora se han incorporado en este Pleno Legislativo, como lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, para nosotros el tema de la aprobación de deuda también es un tema de responsabilidad. Y asumiendo esa responsabilidad, hemos dicho que vamos a acompañar aquellas iniciativas, primero que sean transparentes, segundo que tengan a la base también la claridad del destino y ese es el caso que de los siete préstamos que ahora se discuten, tres ya tienen esa claridad de ese destino de los fondos, es decir, que ya fueron incorporados anteriormente el presupuesto 2021. Pero hay otros préstamos como el que se discute en estos momentos, que en su momento en la comisión donde se discutía, en la comisión de Hacienda, tuvo serias críticas. Y es decir, que esas observaciones que se hicieron en ese momento no han sido subsanadas. Aquí se hace alarde de que a los funcionarios se les llamó una y otra vez a la comisión, pero es que una y otra vez no clarificaron el uso de esos fondos. Y en ese sentido, pero además hay que decir también que estos préstamos fueron incorporados en un momento, fueron incluidos en un momento en el que las finanzas públicas no estaban tan críticas como en el momento actual. Y si en aquel momento asumimos una actitud responsable, ahora no podemos nosotros venir, sobre todo en momentos tan difíciles que está viviendo el país en materia de finanzas públicas, ser incoherentes con ese tema. Pero además es necesario decir también que a estos proyectos o a este préstamo, como muy bien se le dice acá, se le denomina oportunidades. Y se hace alarde de un plan control territorial que ha tenido efectividad. Y yo quiero hacer referencia porque quizás las estadísticas y las cifras las hayan bajado y las hayan maquillado. Pero las oportunidades de la familia de seguir teniendo a sus hijos no está ahí. Hay que ver el territorio y ver también las noticias. Veíamos la semana anterior de una familia que llora el asesinato de un niño de tres años. Y esas son oportunidades. Pero además es alarde de un plan control territorial con efectividad. Y se dice también en este pleno, hay que alzar la voz. Hoy alzamos la voz por esas mujeres desaparecidas en este país que pasan a formar parte también de las cifras. Pero se dice los homicidios han bajado. ¿Cómo están las desapariciones en este país? Y es que quizás uno podría pensar, porque como no existe claridad, una podría pensar que esas cifras que han bajado en homicidios las han alterado o se han subido en el tema de las desapariciones. Por eso no es responsable decir también que este es un tema de oportunidades para la juventud. Y es que las observaciones que en aquel momento se hacían efectivamente era que la autoridad competente en materia de políticas públicas para las juventudes en el país no estaba incorporada. Es decir, quien aplica o quien desarrolla las políticas de juventud en este país si no es el INJUVE. Pero no existe. También otra de las observaciones era que no estaba incorporado el Ministerio de Educación. Hace un momento nosotros acabamos de votar por el préstamo que tenía también a la base 250 millones, porque también conocemos el destino que iba a tener. Pero no podemos ahora nosotros ser incoherentes y decir ya todo está resuelto. Cuando las dudas siguen teniendo a la base la misma situación que en aquel momento en la comisión se mencionaba. Pero además quiero lamentar que es hasta hace unos minutos que yo me trasladé a pedir el dictamen que hemos conocido también estas propuestas. Es importante por transparencia, de la cual la hacemos alarde, que la población conozca. Sobre todo si se habla de corregir, seamos los primeros, se sea esta Asamblea Legislativa en dar muestras de transparencia a la ciudadanía. Que en efecto está viendo el actuar y que no solamente por tener un número determinado con el cual se pueda o no aprobar una iniciativa, no se tenga que discutir ampliamente. Vemos también que en la incorporación de estas iniciativas, en algún momento no se hizo siquiera el esfuerzo por dilucidar las observaciones que hasta aquel momento se habían hecho. En ese sentido, presidente, nosotras como grupo parlamentario tampoco podemos ser incoherentes. Y quería yo dejar establecido también que esas observaciones no han sido subsanadas, por lo tanto no podemos votar por esta iniciativa.